Café Tips, recomendación del día. Una práctica para empezar bien el proceso de beneficio del café es utilizar herramientas que permitan evaluar la materia prima de la recolección. Esto ayudará a garantizar la calidad del producto final. Para esto, con el Mediverdes se inspecciona la masa del café recolectado por los trabajadores. De esta manera podrá establecer controles para que el contenido de frutos verdes en la masa del café esté en un rango aceptable, con un 85% de frutos maduros y menos del 2,5% de frutos verdes. Y también puede utilizar el Cromacafé, que permite identificar fácilmente por color el grado de madurez de los frutos del café. Corrija el exceso de frutos verdes o pintones en la recolección y utilice estas dos herramientas para caracterizar su materia prima en la tolva del beneficiadero. Recuerde hacer el control y monitoreo de la calidad del café recolectado antes de comenzar el beneficio del mismo.